Bueno, Francisca, después de este almuerzo donde estaban todos los conductores de primer plano, con el productor ejecutivo, a vista de paciencia a todo el mundo, estaban bien, dice que las tensiones solo son en el plano laboral, cuando ya están sacando el programa al aire y que están trabajando en eso a través del diálogo, cosa que me parece correcta. Pero me llama la atención que Francisca asegure que no entiende para qué le seguimos yendo a preguntar, si finalmente nosotros seguimos hablando, inventando, contando cosas que son falsas. Somos inoperantes. Claro. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que le molesta? Creo, Francisca, lo que le molesta es que nosotros contemos lo que no se muestra en la pantalla de televisión. Las historias que se comentan en los pasillos, las historias de estas cartas, los ejecutivos. Acá no inventamos historias falsas, cito textualmente a Francisca García Huidoro, como ella dice, sino que reporteamos. Y lamentablemente cuando la primera fuente no quiere decir todas las cosas, no quiere contar toda la verdad, para eso estamos los programas de farándula, ¿cierto?, de este tribunal, para contar la verdad y descubrir los misterios que ellas quieren esconder. Me parece interesante que sí reconoce que hay tensiones en el ámbito laboral. Lo cierto es que este es un almuerzo que acostumbraban a hacer mensualmente y que hace aproximadamente tres meses el equipo no estaba realizando. Me parece curioso que justo ahora vuelvan a reunirse, a vista y paciencia, como bien tú decías, de todo el mundo para que uno pueda ir con su camarita a lo mejor a grabar y mostrar esta imagen de equipo feliz. Pero quizás una instancia también para el diálogo, para solucionar las cosas y salir adelante de las crisis, uno va aprendiendo y puede levantarse, por supuesto, bien. Pero yo no entiendo, de verdad, por qué ella dice que no le queremos la primera fuente. Yo creo que es una regla básica del periodismo, abuela, dime si es que me equivoco, que no siempre hay que creerle a la primera fuente todo lo que dice, ¿o no? Es efectivamente así, pero además ocurre algo adicional, fíjate. Habría varias cosas que comentar de esto, pero especialmente lo que tú dices. Uno tiene el deber como periodista de recurrir a las fuentes todas las posibles, confirmar las informaciones antes de darlas. Cotejarlas. Cotejarlas y todo lo demás. Pero uno también como periodista tiene el deber de no creerle a la primera fuente cuando la primera fuente miente descaradamente. Por ejemplo, pongamos este mismo caso para explicárselo a Francisca, ¿cierto? Si la primera fuente, como es del caso, señala, a raíz de que se le pregunta por una relación sentimental que ella habría sostenido, ¿cierto? Ella señala que no acostumbra, es decir, que no tiene relaciones ella con la gente de su equipo, que ella los tendría entonces excluidos por una razón que desconocemos. A mí me parece interesantísimo, ¿qué tal? Porque ella excluye... Porque hay gente que no le gusta mezclar el amor y el trabajo. Por ejemplo, pudiera ser una razón, ¿cierto? O porque ella encuentra muy fea a la gente de su equipo, o porque no le trae... O por las razones que se escuchan. Pero si una persona afirma que ella no mantiene relaciones con gente de su equipo, y yo sé, porque es un dato público, que ella ha tenido al menos tres relaciones con actores mientras trabajaba en teleseries, que eran miembros de sus equipos, yo tendría que ser mala de la cabeza para... Es que no se refería a gente detrás de cámara. Ah, bueno, no sé. Con el equipo de producción. Yo lo que estoy escuchando es que aquí una primera fuente dice que no tiene relaciones con gente de su equipo, en circunstancia que sabemos, ella misma lo ha confirmado, al menos de tres, no sé si novios, amantes, pololo, apueste... ¿Qué es lo que le molesta ahora...? La chandao con personas que en su momento eran de sus equipos de tercero. ¿Qué le molesta ahora a Francisca? ¿Por qué dice que nosotros vamos a la primera fuente y seguimos hablando, inventando, contando cosas falsas? ¿Tendrá relación esto, esta reacción de Francisca, con la teleserie que nos contaste tú, Mechita, en donde se habría originado, supuestamente, este problema en primer plano? A ver, nosotros siempre planteamos en este equipo que era un rumor, un rumor donde Francisca García Huidobro, supuestamente, habría tenido una relación con una miembro del equipo. Ahora, nosotros como periodistas tenemos el derecho a cuestionar y a investigar, por lo tanto, así como investigamos de la crisis del buenos días a todos, también puede ser investigar la presentación. Está bien, también, también es ilícito que no le parezca y que se enoje. Está bien, siempre se agradece que hable. ¡Qué bueno que se están poniendo de bueno! ¡Ojo! ¡Qué bueno que se estén arreglando! Porque eso a mí me gusta que se le cumpla. ¡El programa entretenido, que es lo que importa!